Señoras y señores Señores que cosa, la cosa es la vida Una entregando el amor que me sigue en herida A mi me paso, con la hembra unida A mi tiempo pasa, pasa, nunca se me olvida Y papá me pelea, no llore por mujeres Lo que pasa es que él no sabe lo que eso duele Él vive feliz, mami lo quiere Vive feliz, contento, mi mami lo quiere Ya me da vergüenza con todos mis amigos Porque siempre yo le hablé de lo macho que he sido Y por culpa de ella yo me he vuelto un niño Por culpa de esa mujer yo me he vuelto un niño Dime, ya eres buena mujer El que tú tienes lo que eres No, 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 no No, 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 no Pero eso es mentira Dime, ya eres buena mujer Yo no me quiero engañar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y yo, mamá Por cinco dedos y yo, mamá Y no venga el aplauso para Pola Con aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! Por culpa de ella me sigue presente Porque solo recordando es que vive mi mente A todos mis amigos lo tengo aburrido Donde quiera que le encuentro le hablo de lo mismo Y ahora mi casa me parece un velorio Porque todo el que llega lo abrazo y lo lloro Por culpa de ella me dejó solo Por culpa de esa mujer que me dejó solo Me llores para esa mujer Dime que tú tienes que querer No, 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 no Y el amor que falla que te lleve Pero eso es mentira Me llores para esa mujer Yo no me quiero engañar Dime que tú tienes que querer Dime que ella se vaya, no te duele Y el amor que falla que te lleve Ándale un majo ya no, 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 no Y el amor que falla que te lleve Y el amor que falla que te lleve Y el amor que falla que te lleve Por culpa de ella venció Rubio Por culpa de ella Por culpa de ella Por culpa de ella Por culpa de ella